El Partido Revolucionario Moderno está convocando a toda la familia perremeísta y a nuestros simpatizantes a que nos acompañen el próximo domingo 7 de enero a las 10 de la mañana al gran lanzamiento nacional de la campaña municipal. Un evento sin precedentes que dará el grito de guerra de salida para que nuestros candidatos, alcaldes y alcaldesas salgan a las calles a caminar por los campos, barrios y todo el territorio de su demarcación donde participarán los alcaldes de todo el país, nuestros candidatos y candidatas candidatos a regidores y regidoras, directores y directoras, vocales y también todo lo que son los vicealcaldes o vicealcaldesas. Así es que aprovechamos para invitar a todo el país a que nos acompañen al gran lanzamiento nacional de lo que es la campaña municipal un acto que será encabezado por el presidente y líder del PRM Luis Abinader y las autoridades de nuestro partido. Así es que que no se quede nadie porque a partir del domingo 7 de enero es el pistolazo de salida o el grito de guerra para que el ejército de hombres y mujeres de la municipalidad del PRM salgan a las calles a conquistar la victoria contundente del 18 de febrero y la victoria por no caos en mayo con Luis Abinader como próximo presidente de la República Dominicana.